... Vamos hablando Vamos Jorge, vamos Jorge Epa, te apoyo, te apoyo, te apoyo Epa, papá Tranquilo, tranquilo Vamos Jorge, domina Vamos tocando, vamos tocando Uno solo, uno solo Tranquilo Tranquilo Luis Vamos tocando Luis, vamos Sale Luis, sale Bien Ya toco ahora, ya no Uno, tres, tres ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Dale Jorge, dale Ponto Solo ¡Tanquilo! ¡No! ¡A la base! ¡Eso, dale! ¡Tenquilo, kilos! ¡Virad, se recupera! ¡Recupera el puestad! ¡Solo, solo! ¡Rebole! ¡Toque Yolata, ta toque! ¡Epa! ¡Ona larga! ¡La raya, la raya! ¡No salbas, no salbas! ¡No salbas! ¡No salbas! no salbas, no salgas ¡Segura! ¡Segura! Segura! ¡Ale, ale! ¡Seo, ale, ale! ¡Segura, ale! ¡No sable, no sable! ¡No hagas, no sable! ¡Epa! ¡Lucho! ¡Epa! ¡Fuera la corta! ¡Fuera la corta! ¡Centra! ¡Fuera la corta! ¡Fuera la corta! ¡Apretamos! ¡Vamos, causa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, causa! ¡Vamos, causa! ¡Vamos, causa! ¡Vamos, causa! Chapeño ¡Nero, negro! ¡Cero, negro! ¡Dale! ¡Corral! Es la cuarta que les fallamos No, padao la primera, lo hará la primera, pero no, se pañó ¡Anda, andale! ¡Ciérrate, Jorge! ¡Ciérrate, Javiño, 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 Javiño! ¡Dale! ¡Dale, Boris! ¡Seguro, Boris, seguro! ¡Baja más, Javiño! ¡Baja más! ¡Con Jorge, con Jorge, con Navarrete! ¡Ey! ¡Con Navarrete! ¡Uno solo! ¡Bajardo! ¡Darío, Jorge! ¡Solo! ¡Llega, Llega, Llega! ¡Bien! ¡Llega, Tony! ¡Baja! 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 ¡Baja, Llega, 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 Llega. ¡No lo te caes! ¡Lleva! 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 ¡Lleva atrás! ¡Lleva atrás! ¡Lleva atrás! ¡Sí! 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 ¡Hombre! ¡Dos! ¡Ya! ¡Dame jugando! ¡Hijo de puta! ¡Pera! ¡Hombre! ¡Dándole a la pie! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Mira Luis! ¡Mira! ¡Ahí no más Jorge! ¡Ahí no más que hay dos! ¡Ahí no más! ¡Mira Luis! ¡Ahí no más! ¡La tira larga! ¡La tira larga! ¡Espera Miro! ¡Espera Miro! ¡Mira Luis! ¡Mira Luis! ¡Opa! ¡No la tiro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Patea, Toni! ¡Patea, Toni! ¡Eso, dale! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cóbralo, cóbralo, triviño! ¡Pito, pito! Párate en la línea en medio. ¡Ale, verga! En la línea en medio, mija, en la línea en medio. ¿Ya tú juras que yo voy a subir a coger el cable, pues, no? ¡No, está muy corto! ¡Bien, tío! Primero empata, loco. Que le empaten y ahí lo tiran. ¡Luchas! ¡Solo, papá! ¡Solo! ¡Solo, papá! ¡Solo! ¡Solo! ¡Nada! ¡Bien,iction! ¡Dale, formidable! ¡Bien, chao, papá! ¡Bien! ¡Muchas, papá! ¡Bien! ¡Muchas, papá! ¡Pen Mechanismas! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Ya Boris! ¡Ganá Boris! ¡Lucho, Lucho! ¡Por adelante, por adelante! ¡Vuelta! ¡Lolo! ¡Dale, largo, Tony! ¡Largo! ¡Muchachos, no hagamos personales! ¡Hay que jugar colectivamente! ¡No hagas personales si no estamos bien físicamente! ¡Corren por correr! ¡Muchachos, Lucho! ¡Muchachos, Lucho, Lucho! ¡Muchachos, Lucho, Lucho! Dale tú mismo, dale. Boris, Boris, Boris. ¿Cómo es Luis? ¿Cómo es Luis? ¿Cómo es Luis? ¿Cómo es Luis? Ciérrate, Jorge, ciérrate, ciérrate, ciérrate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Jorge, mira, mira, Jorge. Andá, Andá, Andá. Andá, Andá, Andá. Andá. Solo, solo, solo. Jorge, ciérrate, Jorge, ciérrate, ciérrate. Cuéntate, cuéntate. Cuéntate. ¡Gol! ¡Gol! Abre, abre, abre... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gracias. 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 ...16, 17, 18, 19... ...Hola. Ahí está bien. Está bien Roberto, está bien Salga Roberto ¿Míralo a él? Sí Cruza él, cruza Ahí estamos viejo Ahí está 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 Ahí falla, falla Ahí está 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 Ahí está, ahí está la ganamos. Ahí está, ahí está. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Cambio. 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 Profe, cambio. Daniel. Uno. Bien, más tres. ¿Han visto pie el tra... Profe. Cambio. Daniel, Daniel. Cambio. 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 Aguanta, 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 negro. Paras ahí, Marcos. Paras, paras. Paras, paras. No lo veis. No lo veis. ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Chino, a tu lado! ¡Chino, corre! ¡Venga, venga, chino, venga, avanza, avanza, que te llevo la marca! ¡Ahora sí, díganme! ¡Cierra, venga! ¡Cierra, venga! ¡Ese es el gol! ¡Vamos, chavos, chavos! ¡Juegan juntos, ven! ¡Los dos, morir! ¡Venga, regresa el gol! ¡Dale, Bori, dale, que falta uno! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Meterla, meterle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!